Aquí a pie del cañón y, como no, a las autoridades finlandesas que hoy nos visitan, a Alie, a Eva, de la Embajada de Finlandia, a don Javier Melgarejo, que nos hemos quedado esta mañana entusiasmados con tu ponencia, no solamente con tu ponencia, sino también con tu tremenda humanidad y por tu experiencia vital, y queremos verte en Extremadura durante mucho tiempo, durante muchos años, enseñándonos y haciéndonos reflexionar como nos ha hecho reflexionar esta mañana. También a Roberto Echevarría, nuestro cónsul de Finlandia en España, que le contaba hace un momento que hace unos cuantos años visitaba Finlandia y tuve la ocasión de conocer al embajador entonces de España en Finlandia, salió un día muy nuboso, pero de pronto apareció el sol y al embajador lo primero que hizo fue sacar un jamón de estos de pata negra y nos lo comimos allí en el patio de la embajada. Y muchas gracias a todos los ponentes, a nuestros jefes de servicio de la Secretaría General de Educación, a los altos cargos que también han intervenido en la ponencia, especialmente a Miguel Ángel Gil, que es nuestro jefe de servicio de formación del profesorado, organizador junto con el Centro de Profesores y Recursos de Mérida, Cristóbal, de estas magníficas jornadas. En fin, mi agradecimiento como Secretario General de Educación a todos vosotros, porque en el ambiente se ve que han sido unas jornadas fortíferas. Cuando hablamos con los compañeros, yo esta mañana departía con algunos profesores en el desayuno y la verdad, Javier, que les había encantado tu ponencia. Y nos hace pensar sobre muchas cosas, sobre cuál es el presente y cuál es el futuro de nuestra educación. Y la verdad es que el profesorado ha quedado encantado. También me han dicho, yo no he podido estar aquí durante todo el día porque teníamos que despachar algunos asuntos en la consejería. Pero la verdad es que el nivel de las ponencias han sido magníficos, de los jefes de servicio, de los directores generales y también de cada uno de los ponentes que han intervenido por parte de Finlandia y del gobierno finlandés. Por tanto, mi honra buena a todos y decir que, efectivamente, Finlandia es un modelo de sistema educativo. Todos hemos tenido la ocasión de visitar Finlandia, de ver cómo funciona allí el sistema educativo, de cómo está la educación. Y, bueno, pues la verdad es que coincidíamos con Javier, especialmente en aspectos tan importantes y tan interesantes como que en el momento que se detecta cualquier disfunción en el alumno se le corrige inmediatamente. Nosotros le preguntábamos a los profesores qué hacía un aula pequeñita al lado de un aula más grande en donde había dos profesores con dos alumnos y nos decía el tutor de la clase que hasta que no recuperaban esas materias no se reincorporaban al grupo clase. Por tanto, la verdad es que sí, efectivamente, el sistema finlandés es un modelo de excelencia del que tenemos que aprender. Lo mismo que yo creo que tenemos que aprender de todos y cada uno de los sistemas educativos. Pero insisto, si algo ha caracterizado esta jornada ha sido el ambiente, el buen ambiente, el contenido de la misma, la riqueza de cada una de las ponencias y el afán permanente de mejora de cada uno de los que estamos en esta sala. Todos nos hemos contagiado de que efectivamente hay que intensificar nuestros esfuerzos para mejorar nuestro sistema educativo y la constatación de que en algunos casos hay algo que no funcione, hay algo que tenemos que corregir y por tanto de ahí radica la, yo creo que irrefrenable necesidad de los diferentes gobiernos y de las distintas comunidades autónomas de introducir cambios para mejorar los resultados y las variables educativas. En definitiva, una jornada que nos han hecho reflexionar, que nos han hecho aprender, que nos van a servir para orientar nuestro presente y nuestro futuro en cuanto al sistema educativo extremeño, no solamente del gobierno de Extremadura, sino también de todos y cada uno de los equipos directivos que están aquí presentes, de las asociaciones de padres y lo que es más importante hacer reflexionar a cada uno de los profesores y profesoras que diariamente tienen que meterse en un aula para llevar a cabo su trabajo y tratar de mejorar esa educación extremeña, ese sistema educativo. Desde luego nosotros, escuchando las intervenciones de cada uno de los ponentes, creo que tenemos que decir, en primer lugar, que es necesario reconocer que todavía nuestro sistema tiene algunas debilidades. Lo acaba de reconocer también el profesor don Francisco Pedraja, que ha hecho una interesante intervención y exposición sobre qué es lo que es necesario mejorar en los sistemas educativos y cómo podemos llegar a ese nivel educativo de excelencia. Y yo creo que todos debemos reconocer más en una jornada como la de hoy, donde estamos hablando de un sistema de excelencia, que hay algunos cuellos de botella que estrangulan nuestro sistema educativo y que, por tanto, es necesario repensar y reflexionar sobre ello. En primer lugar, tenemos que reconocer que el sistema educativo extremeño y también el sistema educativo español tiene una tasa muy importante de abandono escolar. El abandono escolar es una auténtica lacra para el sistema educativo, para los sistemas educativos. En Extremadura tenemos un 32% de abandono escolar. Quiere decir que más de tres de cada diez alumnos abandonan la escuela sin haber conseguido un título de enseñanza posobligatoria, es decir, bachillerato o formación profesional de grado medio. Este nivel, 32,2% en Extremadura o 25% en España, en Finlandia no llega al 10%. Todos sabemos que la estrategia de educación y formación de la Unión Europea para el horizonte 2020 está en disminuir esa tasa de abandono educativo al 10% que en España va a ser del 15%. Junto a esto tenemos también una considerable tasa de fracaso escolar. Es decir, alumnos que tras 13 años de escolaridad obligatoria no han superado el título de graduado en educación secundaria obligatoria. En Extremadura la tasa es del 23,5%. En Finlandia es del 9%. Otra importante disfunción de nuestro sistema o debilidad y nuestro sistema educativo es la baja tasa de titulación en formación profesional de grado medio y en formación profesional de grado superior. En Extremadura estas tasas son del 20% aproximadamente en grado medio del 16% en grado superior y en la media de los países europeos superan el 53% la tasa de graduados en formación profesional lo que indica que estamos todavía a una considerable distancia de estos países europeos. Cuando fuimos a Finlandia nos decían la importancia que tienen en este país las escuelas politécnicas. le dan más importancia que a la propia universidad porque lo que quieren es formar cuadros medios que se incorporen a la industria de este país o a los sectores emergentes de la economía. nuestro sistema el sistema educativo extremeño es un sistema que dificulta gravemente la empleabilidad de nuestros jóvenes de ahí que nuestra comunidad autónoma tengamos en este momento una tasa de desempleados por encima del 60% es el 53% en España en Extremadura por encima del 63%. Esto sí que nos debe hacer reflexionar a todos los extremeños y de hecho hace reflexionar al gobierno de Extremadura. Voy a darles un dato. En Extremadura hemos dicho que tenemos un 60% de paro juvenil. Pues bien el 72% de los parados extremeños menores de 25 años no tienen ni título de bachillerato ni título de formación profesional de grado medio. Eso es una hipoteca para el futuro económico de nuestra comunidad autónoma y desde luego nuestro gobierno está empeñado en solventarlo cuanto antes. Hablaba esta mañana también el doctor Melgarejo sobre la tasa de repetición y decía yo creo que él entendía diciendo si no somos capaces de invertir los 5.300 euros que nos vale el estudio de cada alumno al final eso puede que se convierta en una cantidad importante. Eso al final nos va a pasar factura. Bueno pues en nuestra comunidad autónoma tenemos un 43% 44% aproximadamente de alumnos que a los 15 años han repetido cursos una vez estamos hablando de la educación obligatoria 43-44% de repetición esto y lo ha dicho don Francisco Pedraja hace un momento supone una cifra importantísima económicamente hablando para nuestro sistema educativo esta tasa de repetidores tenemos también bajos niveles de excelencia el día 3 sale el informe PISA Extremadura nunca ha participado con muestra ampliada en el informe PISA este año vamos a hacerlo y vamos a ver cuáles son los resultados de PISA 2012 pero todos los indicadores de las pruebas generales y diagnósticos nos indican que tenemos muy pocos alumnos en los niveles de excelencia una cuestión que también es bastante preocupante para este gobierno y por último también tenemos un insuficiente nivel de competencia lingüística especialmente de comunicación lingüística voy a contarles una anécdota en este viaje que hicimos a Finlandia entramos en una clase creo que allí los alumnos empiezan a impartir idiomas a los 7 años en Extremadura y en España los chicos empiezan a impartir idiomas desde los 3 años nosotros entramos en una clase y le preguntamos al profesor que cuál era el nivel lingüístico de sus alumnos y nos dice el profesor bueno pues aquí saben finés la mayoría saben también sueco inglés por supuesto lo saben todos y algunos saben alemán estamos hablando de niños de 12 años y dice el profesor pero esperaros que voy a llamar a un chico que hay por ahí llamó a un chico de allí y le dice mira estos son diputados y profesores españoles y dice el chico ah en España hace mucho calor es decir venía a veranear con sus padres no sé dónde a qué sitio de España y vamos hablaba un castellano perfecto un español perfecto por tanto también tenemos que reflexionar sobre el nivel lingüístico de nuestros alumnos el otro día entrevistaban a un extranjero que lleva mucho tiempo en Extremadura en España era un holandés y le preguntaba el periodista dice oye usted ¿cuál es una de las cosas que más le extraña de Extremadura? dice bueno pues habló de la gastronomía excelente del nivel de vida todo extraordinario y dice pero me extraña una cosa de Extremadura y es que hay mucha gente que estudia inglés y hay poca gente que habla inglés y es cierto es decir tenemos que pensar sobre si no tenemos que mejorar nuestro nivel comunicativo en inglés o en portugués que es el segundo idioma que tenemos instituido en nuestra comunidad autónoma pero nosotros no nos desanimamos es decir nosotros estamos dando pasos diarios para eso contamos con el apoyo del profesorado extremeño sin el profesorado extremeño no podríamos hacer absolutamente nada y nosotros estamos orientando nuestras políticas a la superación de estas carencias y estamos poniendo en marcha innovadores medidas que queremos llevar a cabo con los distintos sectores de la comunidad educativa nosotros estamos haciendo los resultados en educación sabéis que no se ven a corto plazo desgraciadamente se ven a medio y a largo plazo pero estamos haciendo una apuesta importante por el plurilingüismo por la extensión de los centros las secciones bilingües por centros bilingües en nuestra comunidad autónoma tenemos ya ocho centros bilingües dos en concierto con el British Council y queremos que la apuesta por el plurilingüismo llegue también al medio rural en nuestra comunidad autónoma Extremadura tiene 42.000 kilómetros cuadrados tiene una extensión muy parecida a la que puede tener un país como Holanda Extremadura es la mitad de Andalucía por ejemplo tiene una población muy dispersa y por tanto una de las apuestas de nuestro gobierno es llegar a todos los rincones de Extremadura por eso hacemos una apuesta por el bilingüismo o por el plurilingüismo para que llegue a todos los rincones de Extremadura cuando nosotros llegamos al gobierno había nueve escuelas oficiales de idiomas en Extremadura hemos conseguido triplicar el número de escuelas oficiales de idiomas ya tenemos escuelas oficiales de idiomas o aulas adscritas a escuelas oficiales de idiomas en 30 localidades de Extremadura racionalmente distribuidas por todo el territorio y tenemos ya cerca de 240 secciones bilingües en nuestros centros educativos y tenemos una asignatura pendiente que es habilitar a nuestros profesores en materia lingüística muchas veces tenemos que hacer un esfuerzo importante para encontrar profesores que tengan la habilitación del B2 del marco europeo de referencia de las lenguas y por tanto vamos a intentar hacer que en las escuelas oficiales de idiomas haya una línea específica para la habilitación de nuestros profesores por tanto una clara apuesta por el plurilingüismo como acaba de decir el jefe de servicio de formación profesional también una potenciación de la formación profesional creemos que hay que orientarla hacia los sectores emergentes de nuestra economía como se ha dicho y creo que lo ha dicho perfectamente bien y luego queremos recuperar a esos alumnos que han abandonado los estudios hemos dicho que muchos alumnos abandonaron los estudios principalmente por esa época de bonanza en la que la construcción necesitaba mucha mano de obra de personas jóvenes y que al desaparecer ese boom de la construcción los jóvenes se han quedado convertidos en ninis ni estudian ni trabajan esos son los alumnos que nosotros queremos recuperar para que vuelvan al sistema educativo y el gobierno de Extremadura ha puesto en marcha un plan creo que un plan novedoso porque hay otras comunidades autónomas que ya están intentando copiarlo de Extremadura o están intentando ponerlo en marcha y es que les damos una subvención a los alumnos que habiendo abandonado la escuela vuelvan otra vez a los centros de adultos y consigan aprobar el graduado en educación secundaria obligatoria de manera que el gobierno de Extremadura pone encima de la mesa dos mil euros para aquellos alumnos que vuelvan a la escuela y consigan el título de graduado en educación secundaria obligatoria ahora hemos dado un paso más para aquellos que tienen la educación secundaria obligatoria que vuelvan a los centros de formación profesional para que consigan el graduado el grado medio en formación profesional por tanto como digo es una apuesta para volver a recuperar esos alumnos que abandonaron el sistema educativo y que se encontraban sin perspectivas laborales y también sin titulación lo que estrangulaba de manera importante en fin el futuro social de esos jóvenes hemos puesto también bueno este 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 proyecto que ha puesto en marcha el gobierno de Extremadura ha hecho que en el tercer trimestre del año 2013 el abandono escolar en Extremadura haya pasado del 32,2% al 29,9% es decir hemos disminuido ya la tasa de abandono escolar en un 2,3% gracias a la vuelta a los estudios de estos alumnos hemos puesto también en marcha planes muy dobodosos como el plan REMA o el plan Impulsa el plan REMA es un plan de estímulo motivación y refuerzo educativo que consiste en que el alumno asegure las competencias básicas en aquellos centros que llamamos de atención educativa preferente o en aquellos centros que tienen los padres o los alumnos más dificultades de tipo socioeconómico ese plan lo hemos puesto en marcha ya por dos cursos de duración y también otro programa nuevo que se llama el programa Impulsa que es que hemos dotado de profesores a los institutos para reforzar a aquellos alumnos que del paso de la primaria a la secundaria llegaban con algunas lagunas en las competencias básicas de algunas materias esto ha significado estos planes junto con este que les decía de 18-25 años ha significado que hayamos nombrado hayamos puesto en el sistema educativo extremeño 500 profesores interinos más y por tanto de alguna manera hemos paliado también esa lista de interinos y hemos hecho también una apuesta por la evaluación educativa ya les decía que nuestra comunidad autónoma jamás había participado en el informe PISA solamente había dos o tres comunidades autónomas que no lo hacían que eran Valencia Castilla-La Mancha y Extremadura bueno pues ya Extremadura sí ha participado en PISA y como ya digo el día 3 veremos a ver y conoceremos cuáles son los resultados también y de esto hablaba don Javier esta mañana hemos hecho un esfuerzo importante para convertir en el objetivo estratégico del gobierno de Extremadura la formación en cultura emprendedora ya hay miles de alumnos en el sistema educativo extremeño que están formándose en cultura emprendedora desde el segundo ciclo desde el tercer ciclo de educación primaria educación secundaria obligatoria bachillerato y formación profesional y también estamos llevando a cabo una importante política yo creo que ahí tenemos que lo decía también don Javier esta mañana que es la apuesta por la mejora de la competencia lectora la comprensión lectora como sabéis es una de las competencias que evalúa el informe PISA y por tanto hemos creado una red de bibliotecas escolares creo que bastante nutrida y bastante importante hacemos una cooperación interbibliotecaria entre las bibliotecas públicas y las bibliotecas escolares y ya hemos bueno ya el gobierno anterior instituyó el concurso de lectura en público la campaña de leer en familia hay 44.000 familias extremeñas que intervienen en esa campaña de leer en familia y por último otra apuesta importante del gobierno extremeño y está aquí el jefe de servicio responsable es lo que denominamos comunidad educativa 2.0 la apuesta la apuesta por las tecnologías de la información y de la comunicación hoy prácticamente todos nuestros alumnos de quinto y sexto de primaria y de primero segundo y cuarto de la ESO disponen ya de un ordenador portátil de aulas digitales conexión wifi pizarras digitales interactivas y ya este curso escolar se ha puesto en marcha una experiencia de piloto con 50 aproximadamente 49 50 centros cuyos alumnos van a trabajar ya con libros digitales por tanto además de esto hemos creado una plataforma propia un entorno virtual de aprendizaje la plataforma educativa escolarium que está sirviendo de alguna forma de modelo incluso al propio ministerio de educación para la creación de su punto neutro por tanto vamos dando paso es cierto que nos ha tocado gobernar en un momento donde las condiciones económicas no son las mejores pero creo que en consonancia y en colaboración con el sector educativo estamos dando pasos para ir aproximándonos cada vez más a estos sistemas educativos de excelencia por tanto y ya termino señoras y señores queridos compañeros y compañeras hay muchos aspectos o algunos aspectos que nos unen a las distintas culturas europeas y a los distintos sistemas educativos europeos pero creo que hemos de partir de nuestra propia cultura y nuestras peculiaridades es decir lo decía también don Francisco Pedraja no podemos cambiar de sistema educativo de la noche a la mañana y por tanto tenemos que partir de lo que tenemos pero creo que coincidimos en las metas y objetivos a alcanzar y nuestros puntos de partida no son iguales pero al final creo que podemos llegar a esos puntos finales a conseguir esos objetivos desde luego muchas de las cuestiones que aquí se han planteado esta mañana y que nos definen como es el sistema educativo de Finlandia son trasladables evidentemente a nuestro sistema educativo extremeño y hemos tomado buena nota de ello aprovecho también que está el decano de la facultad de formación del profesorado de la universidad de Cáceres que también creo que está tomando buena nota de lo que aquí se ha dicho nosotros y trasladando la excelencia del sistema educativo de Finlandia trabajamos por aumentar el reconocimiento social y académico del profesorado creo que eso es uno de los mayores logros de la ley de educación de Extremadura y tenemos que deciros y no sé si las autoridades de Finlandia lo saben que Extremadura es la única comunidad autónoma que dispone de una ley de educación consensuada por todos los grupos políticos que en ese momento componían la asamblea de Extremadura no ha habido otra ley en el territorio español que haya sido aprobada por unanimidad de todos los grupos políticos los que actualmente ostentamos el gobierno partido popular entonces la oposición llegamos a un acuerdo con el partido socialista entonces el gobierno y consensuamos una ley de educación que es una ley de todos y para todos es la ley que ha tenido mayor participación de todas las que se han hecho en la comunidad autónoma de Extremadura cerca de 30.000 aportaciones de profesores de profesoras de padres de madres de la sociedad y por tanto nosotros nos sentimos orgullosos cuando se habla de que en educación hay algunas cosas que no se discuten en Extremadura y hay cosas que no se discuten que son aquellas que están en la ley de educación de Extremadura y por tanto tenemos que decirlo lo decimos con orgullo y es una ley que nos ha permitido también blindar el gasto educativo además de reconocer por ejemplo la autoridad del profesor que está reconocida en la ley de educación de Extremadura nos ha permitido blindar el gasto educativo de manera que nuestra comunidad autónoma según esa ley no puede destinar menos de un 6% del PIB regional del producto intergruto regional o un 20% de los presupuestos de nuestra comunidad autónoma de educación es un blindaje que hicimos los dos grupos políticos y que ahora evidentemente nos está beneficiando a todos por tanto trabajamos también por fomentar la profesionalización de los equipos directivos estamos dando paso también en ese sentido desde luego la educación es una prioridad para este gobierno de Extremadura también sabemos que es una prioridad para los profesores y para las profesoras extremeños y tenemos que hacer lo posible para que la educación sea una prioridad sentida por todos los extremeños que la educación sea una prioridad social nosotros hacemos una importante apuesta por la escuela pública Extremadura junto con Castilla-La Mancha es una de las comunidades autónomas donde la enseñanza pública tiene un peso mayor el 82% es escuela pública el 18% es escuela privada concertada escuela privada y poca escuela privada concertada por tanto nuestra apuesta tiene que ser por una escuela pública de auténtica calidad así que yo creo que esta jornada han sido muy productivas para determinar cuáles son las debilidades y las fortalezas de nuestro sistema educativo y desde luego ha servido y servirá sin duda el gobierno de Extremadura ha tomado buena nota para sentar las bases de un proyecto común para mejorar nuestro sistema educativo y acercarnos en lo posible a un sistema de excelencia como es el sistema finlandés nada más muchas gracias y damos por clausurada esta jornada gracias